¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y progresiva que con frecuencia es mal diagnosticada y tratada y que puede ocasionar complicaciones. Una de estas complicaciones es la retinopatía diabética, una enfermedad de la retina que también es crónica y ¿qué es lo que produce la diabetes? La diabetes altera los vasos pequeños de la retina, entonces se va produciendo de manera crónica un deterioro en principio de los vasos pequeños, luego dan lugar a una edema de la retina con también inflamación y posteriormente aparecen también hemorragias retinales y que esto puede producir una disminución marcada de la visión. Por último, si la enfermedad sigue avanzando, puede terminar lamentablemente en un desprendimiento de retina y llevar a la ceguera. Es importantísimo este manejo multidisciplinario que hacemos de la diabetes en el Hospital Universitario Austral. En nuestro país hay campañas para prevenir la ceguera por diabetes y una de estas campañas la organiza el Consejo Argentino de Ophthalmología. El viernes 18 de noviembre y ese día de 9 de la mañana a 14.30 horas vamos a examinar el fondo de ojo de pacientes de forma gratuita aquí en el Hospital Austral.